Franco ya lo habían hablado, ya esto de que haciéndolo se vio en el mundo. Sí, cuando se enteró que estábamos ahí en Portugal, nos llamamos. En realidad tenemos una relación bastante cercana. Yo siempre le digo, algún día me tenés que hacer una canción. Llevamos muy bien, eso se nota. Por eso, no es que te quedis, como si lo hicimos allá. No ensayamos, no nos vimos todo el día. Y yo llegué y él ni sabía si estaba ahí. Pero alguien me hizo señas, acá está. Entramos y acá estamos. No pretendo ser distinta. Me tiraba nada más de una vez, no sé. Pero yo nunca te olvido. ¿Por qué eres de esas cosas? ¿Por qué eres de esas cosas? No te olvido.